Nos metemos rápidamente, como lo anticipábamos en el bloque anterior, en nuestra pata ambiental, con Gastón Tenemann, porque hoy nos vamos a meter en el riachuelo. Gastón. Exactamente. Estuvimos en la parte baja de la cuenca Matanza-Riachuelo, que como todos sabemos es un río que tiene, es muy conocido por ser una de las problemáticas sociales y ambientales más conocidas del país. Pasó por un proceso gigante donde hubo evoluciones en el saneamiento del riachuelo, donde hay regulaciones, donde se crearon organismos estatales específicos para justamente el cuidado de la cuenca, pero también falta mucho. Estuvimos hablando con María Lorena Suárez de Acumar, que es la autoridad justamente de la cuenca Matanza-Riachuelo por parte del Estado. En este primer corte del informe nos explica un poco sobre la historia que tiene este lugar tan simbólico de nuestro país. Vamos a verlo. ¿Me querés contar qué vamos a hacer? Sí, vamos... Bueno, ahora estamos en Avellaneda, de acá en Frentes Barracas. Vamos a ir hasta Cuatro Bocas, vamos a atravesar toda la parte de la boca. Te voy a contar más que nada la parte histórica acá. Y después volvemos hasta Puente Alsina. Y te cuento algunos conflictos ambientales, problemáticas, que atraviesa este río, esta causa ambiental que es una de las más importantes del país. Acá estamos atravesando uno de los puentes más emblemáticos. Fíjate que tiene toda una estructura más bien ferroviaria. Todos estos puentes que vamos a atravesar son de principios del siglo XX. Muchos de estos se trajeron en barco desde Europa, porque toda esta zona, vos pensá que toda esta zona... Los puentes se trajeron... Los puentes se trajeron en partes, en barcos, y se fueron armando acá. Toda esta zona siempre fue una vía navegable. Fíjate que tenés, mirá, ahí tenés el Coloso de Avellaneda. Esta estatua la hicieron los obreros en una fábrica y representa a los obreros que en el 45 cruzaron el riachuelo nadando para pedir la liberación de Perón. Vas a ver que esos cositos amarillos que ves ahí son amarras. Esas amarras todavía son restos de toda esta zona navegable, industrial, portuaria. O sea, son rezagos que quedaron. Lo mismo que esa parte que ves ahí de madera, que son viejos muelles donde las embarcaciones venían y amarraban. ¿Cómo es que pasa de ser un lugar de alta actividad industrial a después ser un lugar donde mayormente viven 5 millones de personas y a que no pase casi ningún barco por acá? Bueno, toda esa producción en la década del 30 hubo un estallido económico a nivel mundial que se lo conoció como la crisis del 30. Eso fue a nivel mundial. Y lo que resuelven los países para resolver esa crisis es cerrar sus fronteras económicas y resolver todo adentro. Es decir, dejar de comprar hacia afuera para generar empleo porque una de las principales consecuencias que tuvo esa crisis fue la falta de empleo. Entonces dejaron de comprarle al mundo. ¿Y nosotros qué hacíamos? Toda esta industria, todo este lugar estuvo montado para venderle al mundo. Entonces cuando eso sucede, un montón, o sea, todo ese desempleo se empezó a expresar acá. Su eclosión, digamos, fue en la década del 70 con la dictadura. Toda esta parte, digamos, dejó de ser vista por el Estado. Ahí vos sabés que empiezan los primeros proyectos neoliberales para el país a nivel económico, retirarse el Estado, que la economía se autorregule. Bueno, todo eso tuvo efectos y se expresó en todos los que son los recursos ambientales. Y acá, sin duda. El puente transbordador, no es el más lindo porque me van a matar de los otros barrios, pero es el más emblemático. Hay solo ocho en el mundo iguales que esto y tiene un sistema de traslado bastante particular. Porque funciona con unas roldanas y se va trasladando a nivel del agua de un lado al otro. Muchos dicen que es nuestra torre Eiffel porque junto con el obelisco son los emblemas de la ciudad. Y ya habiendo escuchado un poco sobre la historia de la cuenca Matanza-Riachuelo, vamos rápido a ver cuando hablamos sobre las problemáticas ambientales y qué está haciendo justamente Acumar para poder resolverlas. Vamos a ver el video. Aguantame que ya lo van a tener en la segunda parte. Muy interesante te digo, Gastón, para poner en contexto, ¿no? Ahora nos vamos a meter de lleno un poco más en la contaminación. Exactamente. Y ya tenemos el video, así que ahora sí, vamos a verlo. ¿Cuál es el efecto de la contaminación en el río que se produce y cómo afecta a las poblaciones, a la gente que vive acá? Y también contame un poco de qué es esto de la relocalización. Bien, las causas de contaminación principales del río hoy son tres. Una que tiene que ver con todo lo industrial, que te diría que eso es como lo que está más controlado, porque hay muchas industrias que se fueron, otras que están controladas. Uno de los grandes logros de Acumar es que hoy sabemos qué industrias hay, qué producen, qué emiten. Todo eso ya lo sabemos, hay un registro, es público, se puede ver. Antes no sabíamos qué había acá. Después tenemos todo lo que es residuos, que ahí estamos con un plan integral de fortalecimiento de los planes de los municipios, porque vos sabés que todo lo que tiene que ver con el plan de gestión de residuos es potestad de los municipios, de los gobiernos locales. Entonces lo que hace Acumar como autoridad es fortalecer esos planes. Y después la tercera causa es la que tiene que ver con lo que tiene que ver con la contaminación cloacal. Y acá te puedo contar si querés todo lo que son las relocalizaciones, porque acá empieza la Villa 21-24, una de las villas más grandes de la Ciudad de Buenos Aires junto con la 31. Pero la Villa 21-24 tiene la particularidad además de estar sobre el río. Esta villa es una villa que surge también más o menos en los 70. Vos pensás que hasta los años 70 la basura en la ciudad se quemaba. ¿Sabías eso vos? Bueno, la basura se quemaba. Había un lugar que se llamaba La Quema, Los Quemeros, Huracán, que le dicen Los Quemeros, es porque era el lugar donde llegaba el tren de la basura y la basura se quemaba. Eso se prohibió a mediados de los 70. La ciudad no pudo quemar más la basura, pero ese lugar quedó como un pasivo ambiental. Ese lugar es hoy la Villa 21-24. Relocalizar es hablar con las personas que vienen viviendo hace un tiempo en el lugar para decirles que se tienen que ir a otro lugar por su salud. Cuando te toca relocalizarte es obligatorio. Ahora hay formas y formas de hacer eso de acuerdo a qué estado te toca. Hubo relocalizaciones en que te llegaba un telegrama y te tenías que ir porque te desalojaban. Bueno, acá tenés una postal de cómo es el trabajo, ¿no? El antes y el después. Nosotros cuando sabemos que un grupo de familias se tiene que relocalizar, hacemos todo un trabajo previo. En general esas familias o esos grupos de familias nombran un delegado, nombramos, digamos, establecemos una mesa de trabajo al cual asisten los delegados, se conversa, se charla, se les muestra el proyecto. Los acompañamos en todo ese proceso, obviamente, con especialistas, con trabajadores sociales, con todo un grupo que acompaña, un área de Acumar que acompaña todo eso. Cuando tenemos familias en situaciones de mucha exposición a un determinante ambiental, que solo podés modificar esa situación relocalizando a esa familia, eso también se tiene en cuenta. Digamos, hay un plan por cada barrio y un censo de las familias que tienen que ser relocalizadas. Y de ver imágenes del riachuelo, vos buscás en Google, en cualquier lado, y muchas veces te aparece todo lleno de basura, los márgenes también. ¿Qué pasa que ahora no está tan así? Bueno, y ahora eso que estás en otoño, la verdad que te voy a invitar en primavera, en verano, para que vengas. La verdad que eso es un trabajo sostenido muy fuerte que hacemos, que tiene como dos ejes. Todo lo que tiene que ver con lo ambiental, que es esto que vos decís, y también con lo social. Tenemos más de 600 cooperativistas limpiando todo lo que son las márgenes del cauce principal del río. Bueno, muchísimas gracias Lore por recibirnos y por contarnos la historia de lo que es la Cuenca Matanza-Riachuelo y también cuáles son las problemáticas históricas actuales y qué se está haciendo por resolverlas desde Acumar. Pero obviamente una problemática ambiental tan grande está compuesta por muchísimos actores sociales. No solamente el Estado, sino ONGs, fundaciones, colectivos de vecinos, y por eso estamos conectados ahora mismo con Andrés Napoli. Él es director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, es abogado especialista en ambiente y es parte del cuerpo colegiado establecido por la Corte Suprema de la Justicia de la Nación para seguir los pasos de Acumar y la resolución de la problemática de la Cuenca Matanza-Riachuelo. Andrés, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido al programa de los jóvenes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Un placer tenerte acá, Andrés. Bueno, todos los chicos están con ganas de preguntarte... A ver, hago un repaso, veo la nota y me pongo a pensar en mi cabeza de desechos industriales, cloacales, industria textil. Todo eso me trae a, cuando yo era chico, pasar por el riachuelo y sentir un olor realmente intenso, muy fuerte, ya cuando uno apenas se acercaba. Hoy en día ese olor no está, por lo menos. Claramente está contaminado, lo veíamos, claramente no es agua pura y limpia. Pero ¿a qué se debe, por lo menos, que ese olor no sea el mismo que yo sentía cuando estaba, cuando era el año 2004, por ejemplo? Mira, básicamente porque el riachuelo tiene un poco más de oxígeno disuelto en el agua. Eso significa que todo lo que antes, digamos, generaba ese estancamiento del río, que el río es un estanque prácticamente, porque corre a muy baja velocidad, eso tenía basura en su interior, había camiones, había colectivos, había más de 60 buques, todo eso en un estanque, lo que va haciendo es cada vez que el agua corra menos y lo que impide que el oxígeno, digamos, disuelto, exista en el agua y por lo tanto está el olor nauseabundo. Camiones, 60 buques, dijiste, más de 60 buques que estaban en colectivos, adentro. 65 buques que estaban en el borde estacionados, abandonados, como nos cuenta el tango niebla del riachuelo, que habla de eso, de los buques abandonados que nunca van a zarpar. O sea que todo eso se removió y permitió el paso del oxígeno. Esa vendría a ser la explicación. Está permitiendo que el agua fluya y eso es a partir del fallo de la Corte Suprema de Justicia del año 2008. Pero, digamos, esa es una pequeñísima parte de lo que significa un saneamiento de un río tan importante como este. ¿Y qué faltaría hacer cuando vos decís, o sea, ya se debería haber resuelto el saneamiento, si vos decís que fue en 2008 el fallo? Son 13 años, es un fallo complejo que involucra no solo la limpieza del curso de agua, sino un componente socioambiental muy importante. Hay que proveer cloaca, hay que generar infraestructura de cloaca para que la cloaca no vaya al riachuelo y le quite todo el oxígeno que hoy tiene. Hoy la cloaca fluye directamente al río. Hay que generar obras, digamos, de relocalización de población en situación de riesgo, control de industrias, que el control de las industrias no es saber cuántas industrias hay, sino hay que controlarlas. Esa parte no está hecha. Y después, por supuesto, hablar con los municipios que son los responsables del territorio. Hay 13 municipios que pasan por la cuenca y donde se toman decisiones que impactan en el río y en la cuenca en general todos los días. Andrés, ¿y qué consecuencia tiene en el día a día para los vecinos que viven cerca del riachuelo? Bueno, las consecuencias están fuertemente estudiadas, las consecuencias están vinculadas a la salud. Por supuesto, la pobreza es un elemento que claramente impacta en la salud de la población, pero acá se ve agravado por la proximidad del río, que es una fuente muy fuerte de contaminación. Ahí vos tenés enfermedades respiratorias, enfermedades de la piel, enfermedades de plomo en sangre. Este caso surge a partir de lo que fue una investigación que hizo la Agencia de Cooperación Japonesa en Villa Inflamable, donde descubrió en el año 2000 que el 55% de los chicos que habitaban la Villa Inflamable, al lado donde está el polo petroquímico, tenían la enfermedad del plomo en sangre. Eso se reproduce también en la Villa 21-24 y en otros asentamientos de la cuenca. Andrés, recién en el informe veíamos que parte de todo este proyecto es la relocalización de gente que vive a la orilla del río. Esta es una de las cuencas, como decía Gastón, la cuenca Matanza. Digo, debe haber varias cuencas más. ¿Esto qué trae? O sea, porque vos sacás una persona de su casa donde vivió toda la vida y la reubicás en otro lado. ¿Cómo funciona eso? Porque decían que por ahí te puede llegar un telegrama y que un día para el otro tenés que dejar tu casa. Bueno, este proceso como si es largo, ¿no es cierto? En el 2008, en el 2010 más o menos comenzó este proceso de relocalización con la gente que vive en lo que es el borde del curso principal del río, a los 35 metros al borde del río. ¿Por qué? Porque no se podía entrar al río. Ahí no solamente había personas, sino también había depósitos de las industrias. Entonces había que despejar el río y además, por supuesto, llevar a la población a un lugar de mejor habitabilidad. Eso empezó así, a sangre y fuego, diría yo, a topadora. Y nosotros, desde el trabajo que hicimos con las organizaciones no gubernamentales, los organismos de derechos humanos, logramos torcer eso para llevarlo a una mesa de negociación que es la que hoy está en vigencia. Los vecinos negocian, digamos, con las autoridades en los lugares de relocalización porque sepamos que esos vecinos viven en ese entorno. Los hijos van al colegio allí, tienen sus trabajos próximos y nos los pueden mandar a cualquier lado porque eso no corresponde. Así que es un proceso que va lento, no va más del 30%, para poner un dato. Andrés, queremos agradecerte por haber estado acá. Lamentablemente tenemos que despedirte. Nos quedaríamos charlando un montón de tiempo más. Quedaron muchas preguntas, por eso te comprometemos a que vuelvas a estar acá en Alta Voz porque es un tema que nos interesa, pero queríamos complementar un poco la charla contigo después del gran informe de Gastón Tenenbaum. Gracias, Andrés. Muchas gracias. Saludos, un abrazo grande, Gastón. Hasta luego. Chao, Andrés. Vamos a seguir, vamos a seguir.